Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre criptomonedas y sobre mucho más. El día de hoy les traigo excelentes noticias, así que comencemos. Bien, como pueden ver en pantalla, la primera de las noticias es que hace unos días me llegó un correo donde Binance anuncia que actualmente han abierto la posibilidad de hacer trading con el par de USDT y COP, es decir, pesos colombianos. Así que para todas las personas interesadas en hacer trading con USDT y pesos colombianos o hacer otro tipo de movimientos con criptos y pesos colombianos, pueden saber que ya están perfectamente habilitadas, así que es una excelente noticia. Por otro lugar, me gustaría decirles a las personas que vieron el video anterior, el cual enseñamos como ganar el airdrop de lista, me gustaría felicitarlos y decirles enhorabuena ya que seguramente habrán ganado varios tokens. Como saben, nosotros también participamos en el airdrop de lista. Y por supuesto, después de que Binance hizo la distribución del airdrop, nosotros obtuvimos un poco más de 41 tokens de lista simplemente por seguir algunos pasos muy sencillos que les explicamos en uno de nuestros videos. Los tokens de lista que ganamos en su momento fueron equivalentes a alrededor de 30 dólares, es decir, que ganamos 30 dólares por seguir unos pasos muy sencillos. Esperamos que ustedes también hayan participado y que hayan ganado por supuesto. Para las personas que participaron y ganaron, felicitaciones y enhorabuena. Ahora, finalmente, la última de las noticias y lo que venimos a enseñarles hoy es el nuevo airdrop que trae Binance. Para ello, necesitamos ingresar en nuestro celular. Bien, como pueden ver, una vez que ingresamos en nuestro celular, es tan sencillo como dirigirnos al apartado de Web3. Una vez que ingresemos a la billetera Web3 de Binance, podremos hacer dos cosas. Por un lado, podremos recuperar el dinero que habíamos invertido en otro de los airdrops de manera muy sencilla. En el airdrop de lista, si recuerdan, tuvimos que hacer un pequeño staking y en este momento vamos a recuperar ese dinero. Para ello, damos en la parte de abajo a la derecha donde dice Descubre. Una vez que ingresemos ahí, podremos darle en DApps. Y estando en DApps, es tan sencillo como buscar la DApp de lista. Una vez que estemos en la DApp de lista, le daremos a Abrir DApps, Aceptar los términos y Confirmar. Una vez que hayamos ingresado a la DApp de lista, simplemente tendremos que conectar nuestra billetera. Y como en mi caso ya la tengo conectada, simplemente daré sobre Stake BNB. Una vez que estemos en la sección de Stake, tendremos que ingresar a la sección de Unstake. Y aquí le daremos el máximo. En mi caso, simplemente una vez seleccionado el máximo, le daremos Unstake. Como pudieron ver, ahí también dice que se demorará un par de días. Por supuesto, aprobamos la transacción. Y después de aprobada, nos dirá cuánto hemos puesto en Unstake. Después podremos ingresar a la sección de Withdraw. Y ahí nos da la fecha en la que podremos reclamar los BNB que teníamos en Stake en la DApp de lista. Una vez hayamos terminado de realizar esta solicitud, volveremos en la parte de inicio de la web 3 de Binance. Estando en la web 3 de Binance, veremos que actualmente nos aparece la oferta para el airdrop de Redbox. Le daremos Participar y ahí también tendremos que conectarnos con nuestra billetera. Inicialmente, les pide un código de invitación. Ahí pueden poner el código que ven en pantalla que es I7H950. Una vez que hayan ingresado el código de invitación, podrán seguir la cuenta oficial de Redbox y la cuenta oficial de Binance en X. Por supuesto, ingresan su usuario de X. E igualmente, podremos hacer el check-in diario. En mi caso, he hecho los check-ins de los últimos dos días. He confirmado la transacción y así de fácil nos irá sumando para el airdrop. Como podemos ver, después del tercer día, nuestros Redbox pases se podrán multiplicar por dos. Finalmente, solo resta felicitar una vez más a los ganadores del token de lista y desearles la mejor de las suertes en este nuevo airdrop de Redbox. Si quieren saber más, no se olviden de suscribirse, comentar y darle like. Hasta el próximo video. Chao.